Venga, empieza botando Ya, ya, manda, manda Que no va a mandar, que no va a boxeando, boxea Boxea ¡Ojo! Boxea Vale, empieza boxeando Ahí, eso, otra vez Otra vez Otra vez Boxea, vale Boxeo y abierta Venga, boxea y abierta Añadme en las manos, tío Boxea y abierta ¡Eh! ¡Ups! Vale Abierta ¡Ups! ¡Ahora! ¡Mirate! Uno, dos, y pierna Y en uno Uno, dos Y pierna ¡Vamos! ¡Dos! ¡Vale! Y baja, tío ¡Vamos! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dos! Tienes satinart ¡Vamos! ¡Venga, boxea, tío! ¡Llega! ¡Una, dos! ¡Venga! ¡Dos! ¡No! ¡Esta es para la cabeza, tío! ¡Box! ¡Dos! ¡Llega! ¡Dos! 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 ¡Llega! ¡Dos!